Bienvenidos al canal, Sagrada Manifestación, de Dios. Salmo Oculto, de San Cipriano. Activa en 7 minutos, el flujo inmediato de dinero. Multiplicando tu fortuna, esta noche. Descubre el poder oculto del Salmo Secreto, de San Cipriano. Una llave mística, que promete desbloquear las puertas de la fortuna, y permitir que la riqueza fluya abundantemente, en tu vida. Esta oración sagrada, guardada bajo siete llaves a lo largo de los siglos, ahora es revelada para transformar tu realidad financiera. En solo siete minutos, prepárate para presenciar un milagro de prosperidad. Las palabras de este Salmo, poseen una fuerza antigua capaz de atraer abundancia inmediata. Asegurando que el dinero, comience a fluir esta misma noche. No pierdas esta oportunidad única, de multiplicar tu fortuna, y vivir la vida abundante que siempre has deseado. Si sientes que esta oración resuena contigo, no olvides darle like, compartir tus experiencias en los comentarios, y suscribirte para más contenido de crecimiento espiritual. Decreta tu fe en los comentarios. Activo, el flujo inmediato de riqueza. El Salmo Secreto de San Cipriano, multiplica mi fortuna ahora. Amén. Que la luz sagrada de San Cipriano, ilumine todas las áreas de tu vida. Bendiciendo tus caminos, con una fuente de oro, y miel. Este decreto está sellado, y la riqueza está manifestada. O magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo, pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. O San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Y mi suerte está sellada, en el reino de la eternidad. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enseñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, solo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enseñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina, despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, o San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza, ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, o San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, o San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto, trae más abundancia a mi existencia. Mi camino, está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en sólo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero y más éxito. San Cipriano, multiplica mis riquezas, ahora mismo. Acepto la abundancia, que el universo tiene reservada, para mí. Mis cuentas bancarias, desbordan de prosperidad divina. Mi destino, es ser próspero, y exitoso. La riqueza fluye hacia mí, con sorprendente facilidad. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Prospero, en todos los aspectos de mi vida. Material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas. ¿Qué San Cipriano, trae para mí? La suerte en la lotería. Es sólo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente, bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito. Son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad, para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido. Garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja. La abundancia del universo. La fortuna, está a sólo una oración de distancia. El poder de San Cipriano, transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir, una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada. Y de la fortuna, que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. Oh magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. Oh San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Y mi suerte está sellada, en el reino de la eternidad. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enséñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, solo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enséñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina. Despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, oh San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza. Ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, oh San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, oh San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto, trae más abundancia a mi existencia. Mi camino, está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en sólo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero y más éxito. San Cipriano, multiplica mis riquezas, ahora mismo. Acepto, acepto la abundancia, que el universo tiene reservada, para mí. Mis cuentas bancarias, desbordan de prosperidad divina. Mi destino, es ser próspero, y exitoso. La riqueza fluye hacia mí, con sorprendente facilidad. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Prospero, en todos los aspectos de mi vida. Material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas. ¿Qué San Cipriano, trae para mí? La suerte en la lotería, es sólo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente, bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito, son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento, me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad, mi habilidad para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido, garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja, la abundancia del universo. La fortuna, está a sólo una oración de distancia. El poder de San Cipriano, transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir, una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada. Y de la fortuna que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. Un magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. O San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enséñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, solo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enséñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina, despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, o San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza. Ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, o San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, o San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud, y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto, trae más abundancia a mi existencia. Mi camino, está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en sólo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero, y más éxito. San Cipriano, multiplica mis riquezas, ahora mismo. Acepto la abundancia, que el universo tiene reservada, para mí. Mis cuentas bancarias, desbordan de prosperidad divina. Mi destino, es ser próspero, y exitoso. La riqueza fluye hacia mí, con sorprendente facilidad. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Prospero, en todos los aspectos de mi vida. Material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas. ¿Qué San Cipriano, trae para mí? La suerte en la lotería. Es sólo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente. Bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito, son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido, garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja, la abundancia del universo. La fortuna, está a sólo una oración de distancia. El poder de San Cipriano, transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir, una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada. Y de la fortuna que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. O magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. O San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enséñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, solo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enséñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina, despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, oh San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza, ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, oh San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, oh San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud, y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto, trae más abundancia a mi existencia. Mi camino, está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en sólo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero, y más éxito. San Cipriano, multiplica mis riquezas, ahora mismo. Acepto, acepto la abundancia, que el universo tiene reservada, para mí. Mis cuentas bancarias, desbordan de prosperidad divina. Mi destino, es ser próspero, y exitoso. La riqueza fluye hacia mí, con sorprendente facilidad. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Prospero, en todos los aspectos de mi vida. Material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas, que San Cipriano, trae para mí. La suerte en la lotería, es sólo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente, bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito, son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento, cada momento me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad, mi habilidad para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido, garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja, la abundancia del universo. La fortuna, está a sólo una oración de distancia. El poder de San Cipriano, transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir, una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada, y de la fortuna que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. Oh magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. Oh San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Y mi suerte está sellada, en el reino de la eternidad. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enseñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, solo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enseñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina, despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, oh San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza, ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, oh San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, oh San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto trae más abundancia a mi existencia. Mi camino está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en sólo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero y más éxito. San Cipriano, multiplica mis riquezas, ahora mismo. Acepto la abundancia, que el universo tiene reservada, para mí. Mis cuentas bancarias, desbordan de prosperidad divina. Mi destino, es ser próspero, y exitoso. La riqueza fluye hacia mí, con sorprendente facilidad. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Próspero, en todos los aspectos de mi vida. Material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas. ¿Qué San Cipriano, trae para mí? La suerte en la lotería, es solo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente. Bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito, son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad, para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido. Garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja. La abundancia del universo. La fortuna, está a solo una oración de distancia. El poder de San Cipriano. Transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir. Una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada. Y de la fortuna que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. Un magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. O San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Y mi suerte está sellada, en el reino de la eternidad. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enséñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, sólo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enseñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina, despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, o San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza. Ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, oh San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, oh San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud, y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto, trae más abundancia a mi existencia. Mi camino, está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en solo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero, y más éxito. San Cipriano, multiplica mis riquezas, ahora mismo. Acepto, la abundancia, que el universo tiene reservada, para mí. Mis cuentas bancarias, desbordan de prosperidad divina. Mi destino, es ser próspero, y exitoso. La riqueza, fluye hacia mí, con sorprendente facilidad. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Próspero, en todos los aspectos de mi vida, material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas. ¿Qué San Cipriano, trae para mí? La suerte en la lotería, es solo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente, bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito, son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad, para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido, garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja, la abundancia del universo. La fortuna, está a solo una oración de distancia. El poder de San Cipriano, transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir, una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada. Y de la fortuna que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. Un magnífico, San Cipriano. Guardián de los secretos, y las llaves de la fortuna. A ti recurro, en este momento sagrado. Pidiendo que las puertas de la prosperidad, se abran ante mí. Concédele a mi vida, la gracia de una riqueza rápida, y justa. Permitiendo, que el dinero fluya hacia mí, tan cierto y constante, como las mareas regidas por la luna. O San Cipriano. Por el poder que te fue concedido, derrama sobre mí las bendiciones del oro, y la plata. Haz que, desde este momento, cada paso que dé, esté pavimentado con oportunidades de ganancias, y éxito financiero. Que las riquezas del mundo, encuentren camino hasta mi puerta. Y que cada decisión que tome, esté inspirada por tu sabiduría mística. Multiplicando así mis posesiones, y asegurando la estabilidad financiera. Por tu influencia poderosa, decreto. Que mi vida ahora, es un reflejo de la abundancia infinita, del universo. Cada día que nace, trae consigo una promesa cumplida, de más prosperidad. La fortuna, antes un sueño distante, ahora es una realidad palpable. Que se materializa en mi experiencia diaria, a través de inesperadas victorias financieras, y suerte en la lotería. Alineo mi espíritu, con la frecuencia de la abundancia eterna. Como un imán divino, atraigo todas las formas de riqueza. Mi cuenta bancaria se expande, mis reservas se fortalecen. Y la gran suerte me encuentra, especialmente en los juegos de lotería. Donde los números se revelan a mí, en visiones claras y precisas. Agradezco, poderoso San Cipriano. Pues sé que mis palabras, no son en vano. Y que tu presencia trae un cambio inmediato, en mi situación financiera. Me comprometo a compartir mi fortuna, y ayudar a otros. Pues entiendo que la verdadera riqueza, está en el acto de dar. Que mi prosperidad, sea un testimonio de tu poder, y un canal para más generosidad en el mundo. Protege, oh santo hechicero, mis finanzas de cualquier adversidad o pérdida. Que la prosperidad que alcanzo hoy, sea duradera, y continua. Resistiendo al tiempo, y a las pruebas. Con tu capa invisible a mi alrededor, ningún mal económico me alcanza. Y mi suerte está sellada, en el reino de la eternidad. Ten misericordia de mí, oh poderoso San Cipriano, conforme a tu vasta riqueza. Conforme a la grandeza de tu abundancia, multiplica mis oportunidades. Y fortalece mi capacidad, para atraer riquezas. Lávame completamente de mi inseguridad, y purifícame de mis dudas. Para que pueda prosperar en plenitud. Reconozco mis faltas, y clamo por tu orientación. Enseñame a caminar, por los caminos de la prosperidad. Y las puertas de la fortuna, se abrirán para mí. Contra ti, solo contra ti, he fallado en reconocer mi potencial, para la abundancia. Enseñame a comprender las leyes de la atracción. Para que pueda traer a mí mismo, una riqueza sin fin. He estado envuelto en incertidumbres, desde el principio. Pero con tu intervención divina, despierto a la verdadera riqueza, que reside a mi alrededor. Hazme oír alegría, y júbilo. Que las riquezas que buscas para mí, eleven mi espíritu. Que los tesoros ocultos se revelen, y mi fortuna sea restaurada. Desvía tu mirada de mis pérdidas pasadas, y borra todas mis deudas. Crea en mí, un corazón próspero, o San Cipriano. Y renueva en mi pecho, el espíritu de la abundancia. No me expulses de tu presencia de riqueza, ni retires de mí, tu espíritu de prosperidad. Restituyeme la alegría, de una riqueza segura. Y sosténme con un espíritu dispuesto a compartir, y a multiplicar lo que recibo. Enseñaré a otros, los caminos de la fortuna. Y los perdidos se convertirán, al camino de la abundancia. Líbrame de deudas, o San Cipriano. Y mi lengua exaltará tu generosidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu abundancia. Pues no deseas sacrificios, o yo los daría. No te deleitas en ofertas de pobreza. Los sacrificios agradables a ti, son un espíritu próspero. Un corazón rico y generoso, o San Cipriano, no despreciarás. Haz el bien en tu benevolencia a mi vida. Construye los muros de mi fortuna, y prosperidad. Entonces, te agradarás de los verdaderos sacrificios, de la gratitud, y generosidad. Entonces fluirán tesoros sobre el altar de mi vida. La prosperidad es una certeza en mi vida, gracias al poderoso San Cipriano. Cada minuto, trae más abundancia a mi existencia. Mi camino, está constantemente pavimentado, con riquezas y oportunidades. La fortuna me encuentra, donde quiera que voy, por obra de San Cipriano. Siento, la energía de la abundancia, rodeándome ahora. Mi vida financiera, se transforma, en sólo siete minutos de fe. Con cada respiración, atraigo más dinero, y más éxito. Yo soy, un imán de dinero, atrayendo fortuna de todas direcciones. Cada decisión que tomo, está bendecida con abundancia. Los tesoros del universo, se están alineando, para entrar en mi vida. Próspero, en todos los aspectos de mi vida. Material, y espiritualmente. Estoy abierto, y receptivo, a las riquezas. ¿Qué San Cipriano, trae para mí? La suerte en la lotería. Es sólo una, de las muchas formas de prosperidad que recibo. Mi fortuna, se multiplica diariamente, bajo la influencia de San Cipriano. Riqueza, y éxito. Son mis realidades permanentes. Estoy preparado, para recibir, un torrente de dinero ahora. Cada momento me acerca más, a la total seguridad financiera. Mi habilidad para atraer dinero, aumenta cada día. La abundancia, es el estado natural de mi ser. Estoy agradecido, por el flujo constante de riqueza, en mi vida. La prosperidad, es mi camino elegido, garantizado por San Cipriano. Hoy, mi saldo bancario refleja, la abundancia del universo. La fortuna, está a sólo una oración de distancia. El poder de San Cipriano, transforma mi realidad financiera ahora. Estoy destinado a vivir, una vida llena de riqueza, y abundancia. Oh, glorioso, San Cipriano. Guardián, de los secretos celestiales, y de las riquezas terrenales. Ante ti presento mi corazón, y mi fe agradecidos. Por el flujo incesante de prosperidad, que has dirigido hacia mí. En esta jornada bendecida, por tu poderosa intercesión, siento la certeza de la abundancia multiplicada. Y de la fortuna que se manifiesta con cada respiración. Con tu capa de misterio, y sabiduría. Envuélveme, garantizando que las bendiciones de la riqueza, sean perennes, y verdaderas en mi vida. Que cada palabra proclamada en estos decretos, resuene en el universo. Trayendo de vuelta a mí, múltiples tesoros, e infinitas gracias. Agradezco, oh maestro de los encantamientos. Por la protección, y por el camino de oro que dibujas a mis pies. Me comprometo a utilizar los dones recibidos, para el mayor bien. Esparciendo la generosidad, y la gratitud por donde pase. Que la fortuna, que fluye ahora en mi vida a través de tu intermediación, sea un faro de esperanza, y un testimonio de tu poder. Renuevo mi fe, y mi dedicación a ti. Prometiendo seguir las enseñanzas, y la sabiduría que me han sido reveladas. Por todo esto, San Cipriano, mi voz se eleva en alabanza, y alegría. Que este salmo secreto, continúe siendo la llave, que desbloquea las puertas de la abundancia en mi vida. Que así sea. Decretado es. Sellado está. Amén. Salmo secreto de San Cipriano, multiplica mi fortuna ahora. Amén. Su ayuda es muy importante. Comparte este video, con tus amigos y familiares. Y no olvides. Suscríbete, deja tu like, y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los próximos videos. Y ayuda a que nuestra oración, llegue a más personas. Gracias, por acompañar nuestra oración. Que Dios, te bendiga.